La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Fragilidad es el recuerdo que se borra Yo doy el botón rojo y dejo que corra Conozco el antojo de los buitros del cemento Pero eso es fácil quien se aleja del conocimiento No encuentran la fuente, el cimiento De la fórmula para formular que invento Uno de diez humanos en el mundo muere hambriento Burgueses peleando por un acento Otros porcientos en asentamientos Son pocos los lugares donde no somos violentos Cuando mi dialecto no te sirva de alimento Si todo lo que amo o lo poco que siento Un día desaparece y todo se vuelve lento Ojalá te sirva que te herede el instrumento Querida, lo siento mucho Por el momento Presionó la herida Hay que suturar No pido más en la vida de que pares de sangrar Y recupere la fe pero no sé a quien rezar Espere pero se termina el aire La paradoja de avanzar en un espacio circular Pensar que a veces todos somos nadie Bailen, bailen, bailen Bailen, 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 bailen Bailen, 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 bailen